¡Qué va! Yo la primera debo ser Ser la segunda no está bien ¡Es perder! Nadie recuerda quién fue segundo lugar ¡Ganar es lo mío! Yo quiero ser primer lugar Pues nadie pide el primer lugar ¡Por cierto! ¡Qué fácil es rimar! ¡Sin copiar palabras! Ser la primera en Dejar los ojos abiertos Al estornudar Y quiero ser yo la primera Que descubre una cura Para una enfermedad ¡Ya lo verán! ¡Los van a hacer! ¡Los van a hacer así! ¡Mi destino es lo sorprenderé! ¡Primero ser! ¡Primero ser! ¡Primero ser! Seré la primera en deber del nuevo bebedero que van a instalar